Tengo 10 años en la industria de la moda. Trabajé en marcas como Adidas, Grupo Inditex, Hugo Boss, y dos marcas nacionales que se dedican a la curaduría de Vintage. Entonces, como que todos los caminos me fueron llevando a lo que estoy haciendo ahorita. Llegar al Vintage y ver qué se cataloga como Vintage, porque es un poco elitista decir que es un residuo que hay que esperar 20 años para que sea un residuo atractivo. Hacemos varias cosas que son como recuperar, reducir, restaurar residuos de la moda, tratar de hacerlo circular de nuevo. Entonces, como que yo empecé a agarrar todas esas cositas que nadie quería, que nadie veía, que nadie tomaba en cuenta. Y así surgió lo que hacemos ahorita. Gracias.